Con la doctora Lady Lee, que está con nosotros para pasarla súper bien. Ya saben que el manejar la energía del cuerpo, el poder cuidar nuestro cuerpo, nuestro planeta, hacer esas conexiones que necesitamos, doctorita Bella, vénganse más acá, que no muerdo el día de hoy. Vamos a hablar un tema importante también, de hecho, para muchas personas que a veces excedemos en algunas cosas que lamentablemente pueden dañarnos en realidad. Y hablamos del exceso, por ejemplo, del corticol, ¿cierto? El corticol. Así es. Sí, Genita linda, muchas gracias. Tú siempre con tanto amor aquí haces que el corticol baje y se regule. Tiene que ser. Bueno, el corticol es una hormona que nuestro cuerpo segrega, ¿sí? Que nos ayuda a responder en el día a día, que nos ayuda a controlar el sueño. Nuestro cuerpo es sabio. Pero si nosotros no sabemos cuidar nuestro cuerpo, también nuestro cuerpo puede atacarnos. ¿Y qué pasa? Se segrega un exceso de corticol. Al segregarse un exceso de cortisol, nos desregulamos. ¿Y qué pasa? El cortisol, pues, empieza a atacar, ¿no? Ataca áreas de tu cuerpo que están sensibles. Ataca tus propias formas de responder. Ver si estás más impulsivo, más renegón, te das un espacio para procesar las cosas, hablas sin pensar, no duermes bien, te enfermas. Qué más, pues, empiezas a sentirte estresado, ansioso, deprimido, con miedo, con pánico, ¿sí? Entonces, saber eso es un dato muy importante. Todos deberíamos de saberlo. ¿Para qué? Para regular nuestro cortisol y también para entender a nuestra pareja, a nuestra familia, a quien queremos. Esto realmente es importante y de repente para muchas personas que en verdad estamos desfasados, vayamos a decir, porque todo nos molesta, estamos relegando, no podemos dormir, no tenemos hambre. Si tenemos hambre, tenemos exceso, no sé, hay tantas cosas. Pues, puede ser este problema el cortisol, ¿no? Claro que sí. Todos, todos a diario segregamos cortisol. Lo que pasa es que si nosotros incrementamos ese cortisol, ¿cómo lo incrementamos? Por ejemplo, no duermes bien, ¿sí? Tienes que dormir tus horas, necesitas dormir tu ciclo de sueño, pero ¿qué haces? No duermes bien. Sí, duermes tres horas, duermes cuatro horas, no te alimentas bien, ¿sí? Sumado a ello tienes un montón de problemas en la cabeza y estás sobrepensando y sobrepensando y sobrepensando. Entonces, ¿tu cuerpo qué va haciendo? Tu propio cuerpo, como es sabio, dice, oye, tengo que atacar, ¿no? O sea, tengo que responder. Entonces, ¿qué hace? Se eleva el cortisol para responder, pero ¿a qué vas a responder si no sabes? Entonces, ese cortisol te ataca a ti. ¿Qué tienes que hacer? Dormir bien, alimentarte bien, no tanta azúcar, ¿sí? No tanta harina, porque a fin de cuentas la harina y la azúcar en nuestro cuerpo se convierten en grasa, ¿no? Entonces, eso pues no te ayuda. Sumado a eso, pues meditar, respirar, siempre tratar de respirar como cuando éramos bebés, hinchando la barriguita, ¿sí? Esa respiración. Luego recordar algo, de peores crisis ha salido, de problemas gigantes ha salido, sigues aquí presente porque era tu tarea de vida, experienciar y salir adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué no podrías salir ahora? Claro. Esto realmente es importante, pero de igual manera, señores y señores, hay muchas personas, doctora, que por más que usted nos lo esté diciendo, como que decimos, sí, pero ¿cómo hago? Pero ¿cómo controlo? Porque a veces es muy difícil el controlar cada una de estas actitudes que nos van a hacer daño, básicamente. Pero hay manera, porque justamente con usted podemos manejar diversos talleres, hay muchos talleres en los cuales podemos, nos puede ayudar a que podamos aprender a encontrar ese control. Ese control que parece para, como dice, ¿no? Tan fácil, se escucha tan fácil, pero que a veces es muy difícil en nosotros. Así es. Por eso estamos los psicólogos, para poder ayudarte, ¿sí? Algo está pasando. Si tú estás poniendo tu esfuerzo, pero no está funcionando, entonces necesitas de un profesional para poder ver qué es lo que te está pasando, por qué se está segregando ese cortisol en exceso y cómo te podemos ayudar a regularlo. Así es, corazón, y lo podemos encontrar con nuestra psicóloga, Holística Coach, señores y señores, completo, para que ustedes puedan en realidad mejorar este problema, porque si hablamos, doctora, esto si se sigue desencadenando, podríamos llegar a peores consecuencias. Claro que sí, miren, hay muchos estudios, ¿no? Te dicen, oye, no sé si les ha pasado que ya ahora, antes, ¿no? Hace 10 años, cuando yo veía lo holístico, yo decía, oye, pues sí, ¿no? Las enfermedades terminales tienen relación con el miedo, con la ansiedad, con el estrés, ¿no? Antes, pues eso se invalidaba de una u otra manera. Ahora, si tú te das cuenta, el cortisol, pues puede despertar un cáncer, puede despertar una diabetes, puede despertar diferentes problemas físicos en los que ya no hay marcha atrás, ¿no? En los que solo te toca lidiar, sanar. Así que no esperes a que te pase eso y más bien, vamos a, este, para octubre estamos lanzando el taller. Bien, para controlar el estrés y la ansiedad. Así que inscríbete, aprende técnicas, como tú sabes, Yanita, tengo las técnicas desde Asia, en Japón, en Corea. O sea, se han participado, mi ser, ¿sí? De tantas técnicas hermosas que me gustaría compartirles. Compartir con cada uno de ustedes, señores, para poder controlar esas emociones, el estrés que está matando vidas, en realidad, está destruyendo hogares, está destruyendo trabajos. Es importante que aprendamos a manejar. Y con estas técnicas, trayéndolas desde Asia, de Corea, de todos estos lugares donde, de hecho, la doctora Leidy viene, pues, recabando para todos nosotros, yo creo que va a ser un éxito total. Esto nos va a ayudar a todos, en realidad. Yo creo que son todas las edades, doctora, en realidad. Así es. Bueno, vamos a tener dos poblaciones, ya vamos a la próxima semana a hablar al respecto, Yanita, linda. Pero sí, en realidad, no le tengas miedo al estrés, Yanita, porque es parte de nuestra respuesta. Pero sí, tenle un poquito de respeto al exceso de cortisol en tu cuerpo, ¿sí? Ese exceso de cortisol no te está ayudando, no te está sumando y, como dice Yanita, está destruyendo esas áreas de tu vida por las que existes. Por las que vives, por las que luchas y, de repente, estás destruyendo también la autoestima de tus hijos, porque cuando estamos renegando, gritamos a todo el mundo y los minimizamos y hacemos muchas cosas que, lamentablemente, están dañando a otras personas. Así es que vamos a ir al control. Yo también voy a ir a este control que es importante, en realidad, ¿no? Porque todo el equipo de producción dice, sí, sí, que vaya. ¡Urgente! Definitivamente todos tienen que participar de este gran taller, señores. Ahora en octubre se viene con nuestra psicóloga holística, Coach Lady Lee, señores, con todos los estudios a nivel mundial para cada uno de ustedes. Así es que, por favor, déanse la oportunidad, ese regalo especial.